ok una nueva prueba de desempeño en mi computador amd atron que del año 2006 al que le instale void linux claro que ya este computador tenía slackware linux y linux debian pero la última que le instale es void linux así que doy enter enter desde el grupo y va a aparecer el display manager ok y aquí ingreso la contraseña y doy enter perfecto aquí tengo entonces xfce versión 4.18 aquí en acerca de xfce tengo void linux 64 bits con xfce 4.18 un kernel 6.1.25 en el equipo amd atron la ram dice 3.8 gigas voy a abrir el emulador de terminal y doy un neofetch neofetch tengo void linux 6.1 el kernel 6.1.25 el uptime dice un minuto los paquetes serían 648 paquetes y así como estamos el consumo inicial de memoria ram dice 234 megas de los 4 gigas disponibles un free menos h dice que son 435 megas un df menos h me dice que la partición raíz está en la sda6 y está ocupando 5.8 gigas de espacio en disco perfecto y doy un h top tenemos 77 tareas la ram dice nuevamente ahora 225 megas aunque casi no se alcanza a ver perfecto y así como estamos entonces arrancaría el navegador web firefox ok el navegador firefox y abro youtube y corremos un video llamado tears of steel aquí ya está tears of steel perfecto tenemos audio tenemos video se está reproduciendo a 720 la calidad 720p ok y ahora abrimos writer de libre office abriendo writer de libre office tengo en acerca de libre office tengo la versión 7.5.1.2 y aquí doy un tamaño de 48 así que tenemos void linux y estamos dando corriendo libre office en un amd atlon perfecto tomaría un pantallazo y abrimos con toda la pantalla y abrimos con gmp editor de imágenes ok ok gmp y escribimos un texto corto y escribimos un texto corto perfecto podemos guardar este archivo en imágenes y exportamos como png y exportamos como png ok en este momento entonces tenemos los dos procesadores al 66-60% el consumo de la ram dice 1.19 gigas la swap está en cero tenemos firefox libre office y gmp y htop el video el video a pantalla completa seguimos a 720 a 1080 si se congela el video solo audio video se congela pero a 720 el video está fluido es un video aquí ok porque hay una prueba corta entonces cerramos libre office cerramos GMP detengo el video cerramos Firefox y ya el consumo bajó nuevamente la rama 225 megas nada más y un exit y apagamos void Linux en el AMD Atron terminamos